En la inauguración de Plaza City 32, el gobernador Mauricio Vila-Dosal resaltó la confianza de los empresarios que invierten en Yucatán y generan empleos y derrama económica. El jefe del Ejecutivo Estatal resaltó la confianza de los empresarios yucatecos que siguen invirtiendo en el Estado por la certeza y seguridad que se ofrece y aseguró que lo que en verdad saca a la gente de la pobreza es tener un empleo bien pagado y con seguridad social. Nos encanta ver nuevos negocios y nuevas inversiones en Yucatán porque en Yucatán estamos convencidos que lo que de verdad saca a la gente de la pobreza es poder tener un empleo, un empleo bien pagado, que tenga seguridad social. Pero nos da más gusto cuando estas inversiones las hacen empresarios o empresarias yucatecas y que hoy se tengan inversiones tan importantes como esta de empresas yucatecas como otras que platicaremos ahorita es señal de que en Yucatán existen las condiciones idóneas para poder invertir. El empresario Chapur Zajul reconoció el apoyo y las facilidades que otorgó el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida para la consolidación del proyecto que tiene más de 600 colaboradores en sus oficinas corporativas. Con diseño vanguardista y único en Mérida, Villa Dosal y el presidente del Grupo Palace Resorts, José Antonio Chapur Zajul, recorrieron el edificio del Palace Resorts, ubicado al norte de la ciudad que cuenta con 12 oficinas corporativas, plaza comercial y el Hotel Camino Real con 130 habitaciones. Con imágenes de Miguel Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.